hola a todos cómo están con ustedes silvana hoy voy a tejer punto fantasía muy suave así se ve el lado del derecho al lado del revés recomiendo tejerlo por ejemplo para las prendas de primavera otoño verano muy bonito punto entonces la descripción cómo tejer este motivo van a encontrar en mi blog silvana team o abajo de este vídeo en la descripción para tejerlo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 2 vuelta número 1 punto del borde pasamos sin tejer introducimos la aguja entre segundo y tercer punto y sacamos un punto tejemos un punto al revés un punto al derecho y así tejemos hasta finalizar la vuelta miren entre segundo y tercer punto producimos la aguja sacamos un punto llevamos la hebra hacia adelante y voy a tejer punto revés punto derecho de nuevo sacamos un punto punto revés punto derecho así te dejo hasta finalizar esta vuelta revés derecho sacamos un punto punto revés derecho 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 mi último motivo sacamos un punto 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 al derecho punto del borde lo tejemos a greves vuelta vuelta número 2 punto del borde pasamos sin tejer y tejemos dos puntos al derecho pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido y repetimos el motivo dos puntos al derecho miren este punto lo tejo tomando el punto por delante porque la parte de delante me sobresale y este punto lo tejo por atrás porque la parte de atrás de este punto sobresale pasamos King pasamos un punto sin Somos... pasamos un punto sin tejer la hebra delante Entonces derecho por delante derecho por delante piense pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido derecho por delante derecho por atrás pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido derecho por delante derecho por atrás pasamos juntos sin tejer y último motivo derecho por delante derecho por atrás pasamos puntos sin tejer la hebra delante del tejido punto del borde a greves vuelta número 3 punto del borde y tejemos punto al derecho dos puntos juntos a greves y repetimos el motivo punto al derecho lo tejo por atrás porque la parte de atrás sobresale dos puntos juntos a greves derecho dos puntos juntos a greves derecho dos puntos juntos a greves derecho dos puntos juntos al revés derecho dos puntos juntos a greves y último motivo derecho dos puntos juntos a greves punto del borde lo tejemos a greves vuelta número 4 punto del borde pasamos sin tejer introducimos la aguja entre primer y segundo punto punto y sacamos punto al derecho dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante repetimos el motivo entre primero y segundo punto sacamos un punto al derecho y tejemos dos puntos juntos al derecho así tejemos hasta finalizar la vuelta número 4 sacamos un punto dos puntos juntos sacamos un punto dos puntos juntos sacamos un punto dos puntos juntos al derecho no se olviden de tomar los puntos por delante no por atrás o sea quiero decir así no por atrás no sino por delante el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 5 y miren qué es la vuelta número 5 tejemos igual que la vuelta número 1 el motivo se repite desde la vuelta número número 1 hasta la vuelta número 5 y miren qué bonito sale este precioso punto este lo tejí con lana más finita miren la diferencia entre las hebras y también con agujas más finitas estas son las agujas número tres y medio estas y aquí tejí con la aguja número 5 5 y medio bueno espero que les gustó ese vídeo tutorial que lo vayan a realizar que podemos tejer con este motivo lo que sea para una bufanda creo que sería genial para ropita para los bebés un saco o algo es un punto muy muy suave respira con creo que con lana de moja ir también va a quedar muy bien algunas lanas tipo moja y no merino alpaca este es acrílico por ejemplo este también para las muestras utilizo acrílico pero bueno eso fue todo por hoy suscríbase a mi canal y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau chau